de los diputados electos cuando el ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito impidan su instalación o la celebración de sus sesiones y de todos es conocido que el día de hoy hay manifestaciones en los bajos del congreso que incluso los manifestantes ejerciendo su derecho de protesta han ingresado al hemiciclo legislativo y consideramos que para no poner en riesgo la vida de nadie para no provocar de manera innecesaria a los manifestantes lo mejor era trasladar esta sesión del congreso a un lugar fuera de las instalaciones del hemiciclo Usted está viendo Noticieros Hoy Quiero aclararle también y aprovechar la oportunidad para decirle al pueblo hondureño que esta junta directiva está desde hoy al servicio de la presidenta Xiomara Castro y de todo el pueblo hondureño sin distingo de colores políticos serán los hechos los que dejarán claro de qué lado está esta junta directiva y este congreso Usted está viendo Noticieros Hoy Serán los resultados los que hablarán Esta es una junta directiva libre de injerencias libre de imposiciones es una junta directiva es una junta directiva libre que surge con el respaldo de 80 diputados propietarios de las diferentes bancadas que conforman el congreso nacional Libre fue la fuerza más votada en el congreso en las pasadas elecciones y cuenta con la bancada mayoritaria y por lo tanto debe encabezar la dirección de este poder del estado Hoy la mayoría una gran mayoría de 80 de los 128 diputados eligieron una nueva junta directiva y somos respetuosos del resultado Quiero garantizar que seremos vigilantes de que se cumpla la agenda legislativa de nuestra presidenta Xiomara Castro esta junta directiva y quiero aclararlo por lo que se dice no cuenta con miembros del partido nacional como lo han querido asegurar y le pido a los hondureños que estén vigilantes de que la presidencia de este poder del estado trabaje de la mano de la presidenta Xiomara Castro para el beneficio de todos los hondureños siempre vamos a ser facilitadores de la agenda del gobierno de Xiomara Castro esta nueva junta directiva va a trabajar para hacer realidad el cambio por el cual votó el pueblo hondureño en las pasadas elecciones esta será una junta directiva y este será un congreso que hablará con hechos con resultados quiero dejar algo bien claro aquí y mientras yo esté vivo mientras yo ostente el primer la presidencia del primer poder del estado no habrá ningún golpe de estado en contra de la presidenta legítimamente electa por todos los hondureños eso no lo voy a permitir vamos a hacer de este poder del estado el más transparente del país vamos a poner el congreso nacional al servicio de los hondureños tú dureños si se pudo si se pudo usted se pudo si se pudo si se pudo vamos a derogar la sedes vamos a derogar la ley de secreto vamos a derogar el Código Penal de la Impunidad y todas las leyes lesivas al pueblo hondureño. Ese es nuestro compromiso con Honduras. Honduras ya no está para más odio ni división. Honduras quiere paz y reconciliación. Honduras, nuestra agenda legislativa tiene como prioridad hacer realidad el plan de gobierno de nuestra presidenta, Xiomara Castro. De este lado, no esperen confrontación ni pleito. Aquí solo van a encontrar ganas de sacar a Honduras adelante. Que Dios bendiga Honduras. Se cierra la sesión. Se convocará por los diferentes medios de comunicación.